Por ejemplo, como en el video que voy a mostrar aquí Como en el siguiente video Hola que tal mis amigos, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches Bueno, en este nuevo video, antes de empezar Les quiero agradecer a todos por su apoyo Y pedirles disculpas porque llevo aproximadamente un año sin subir videos La verdad es que me han pasado algunas cosas Para resumirles, el controlador que tenía anteriormente Con el que estaba haciendo los videos estaba presentando algunos problemas Entonces decidí hacer el cambio de ese aparato por uno nuevo Tenía entre la Denon Prime 4 y entre esta Pioneer XDJRX2 Y pues me decidí por la Pioneer Aunque pues de momento no sé si fue una buena elección Pero bueno, nada, pues siempre fue una travesía Hacer el cambio entre un controlador a una todo en uno Siempre es un poco adaptarse, es un poco difícil Pero bueno, ya me adapté Y pues decidí empezar a hacer de nuevo videos También tuve un pequeño accidente en la moto Pero no es algo tan grave como parece Bueno, vamos a empezar con el video He recibido algunos comentarios en varios videos Algunos no, muchos comentarios Acerca de por qué mezclar canciones originales O canciones remix O canciones extended Que un verdadero DJ no debe mezclar música extended Que solo debe mezclar música original Y pues la verdad, quería hablar sobre esto Primero que todo Vamos a sacar las diferencias que tiene mezclar canciones originales O canciones extended Cuando empezamos a mezclar una canción original Lo primero que hacemos es buscar Donde puede empezar la mezcla Y donde debe terminar Esto mismo lo hacemos al momento de mezclar canciones extended Entonces esto quiere decir que en este caso es igual Bueno, lo segundo sería Si estamos de pronto en una discoteca O estamos en un evento Lo que hacemos es que Escuchamos las canciones Para mirar si la canción es compatible Si es el momento exacto de mezclarlas Si los sonidos como que combinan Como que si son compatibles Que la canción si se puede mezclar con la que está sonando Que tenga una melodía similar Pero esto también lo hacemos con las canciones extended Entonces tampoco cuenta como una diferencia La única diferencia que veo yo en este caso Para mezclar canciones originales Las canciones originales no tienen pista al inicio Bueno, algunas Porque algunas canciones originales sí tienen una pista Pero bueno Como no tienen pista y solo tienen melodía Esto hace que sea difícil al mezclarlas Entonces deben buscar una canción Que sea totalmente compatible Que sea armónicamente compatible con esta canción En este caso para eso se usa la rueda de camelot O las personas que son músicos Entienden acerca de lo que es buscar una nota Que sea compatible con esta Bueno, en fin Entonces en este caso hay que tener mucho cuidado Porque si no son compatibles de forma armónica Yo mezclo canciones originales Pero por lo general no me gusta que suenen las dos al mismo tiempo Debido a esto Al momento de escucharse los dos sonidos En algunos casos no suenan bien Entonces si yo anteriormente lo he escuchado Y veo que no suena bien Prefiero no mezclarlas o que suenen las dos al aire Sino simplemente cuando pongo una saco la otra Para que no suenen las dos ¿Por qué se mezclar canciones extended? Bueno, más que todo por creatividad Las canciones que son extended O que son remix Como tienen una pista al inicio o al fin Esto hace que se puedan mezclar de muchas formas Por ejemplo La primera opción sería Una mezcla con una canción original Con los hot cues Por ejemplo como en el video que voy a mostrar aquí Que no salgo Que la rumba está buena Y contigo Corera Pasando todo el tiempo Es que me huyó No se hagan la loca Mamá Que tú estás grandota No se hagan la loca Mamá No se hagan la loca Mamá No se hagan la loca Mamá Que tú estás grandota La, 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 la Y si tú Sol en la cama Te toca Te va a quitar la ropa Y tú vengas Está loca No me sonar Cota Pa' comerse Con que tocha No me sonar Cota Pa' comerse Con que tocha O la otra opción Sería con una acapella Con un scratch básico Y también usando un hot cues Un día sé de ti Pero al otro no Nena Nena Eres una fantasma Y es difícil Que te vea Es como andar en el mal Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas Que te vea Tengo la comida servida Con el alma perdida Besando, hacer cambios De su vida Que se cambie De su Hay muchas Muchas formas Creativas Para usar Estas canciones Extended No solamente Por la facilidad De que tenga golpes Al inicio y al fin Esto pues la verdad Yo lo veo Más que todo Como una Forma De ser más creativo Hay que Hay que tener en cuenta Que la tecnología Va avanzando Y debemos que acoplarnos A las tecnologías Este video Son opiniones mías Por mi conocimiento Que no es mucho Pero Lo quiero compartir con ustedes No es porque yo no sepa Que mezclar canciones originales Yo mezclo canciones originales Simplemente que pues Cada quien tiene su estilo Y no me gusta Mezclarlas Porque como expliqué anteriormente Al momento De que suenen las dos Al mismo tiempo No me gusta como suenan Entonces prefiero Mezclar Cuando entra una canción Sale la otra Como en el siguiente video Que mezclo salsa Tú me vuelves Laco Hay que yo pudiera Mamá Aunque fuera un poco Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Mirando Mirando Cosas viejas Hayé un poema En una servilleta Pues nada Este fue el video de hoy Si les gustó el video Recuerden darle un like Si no les gustó También recuerden darle un like Les agradezco a todos Por sus comentarios Por apoyarme Porque en el tiempo Que hubo sin subir videos Alcancé a llegar A 400 suscriptores más Entonces Les agradezco a todos Por su apoyo Si de pronto Tienen algún video Quieren que les explique O quieren que haga algún video Tutorial de algo Recuerden escribirlo Aquí en los comentarios Yo voy a estar muy pendiente De los comentarios Les agradezco a todos Y que tengan una excelente tarde Día o noche